Música Si se puede negociar, no es tan importante lo del fantasma Bueno, no es algo que se pueda explicar, esto debería causar un shock experiencial Estas arcadas, creo que ya estuve demasiadas horas de fiesta, me voy a dar bien, chau Pero si hiciste muy bien, salir en una competencia de gimnasia artística 23 de 22 es tan distinto a un triunfo que se le termina apareciendo Basta con eso, basta Un millón de personas se quita la vida en el mundo por año, ¿sabías que tu conducta fue típicamente femenina? A ver, explicate un poquito más No dije nada Si dijiste, todos te escuchamos, no te dije nada vos Si dijiste, ¿lo escuchaste? No, no me acuerdo, estaba en el motón, andaba rápido, viste, y se mató, tuvo un accidente con un camión Y vos como sabés que fue un accidente No, 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 uno solo le da de comer, el dueño le da de comer Mirá, no pensé con eso Bien justita resultaste, así no pensás dejar Mirá, hasta que la muerte nos separe Yo no veo que nos haya separado ¿Entendés que no puedo estar sola? Si te vas esto va a explotar Bueno, fijate que no haga mucho ruido entonces Gracias Con того, Madmo Chau, Chau, Chau Y Neo Gracias por ver el video.